¿Qué tomas? Eh, triste, gancia, ferner, vino. De todo, digamos. Claro, lo que venga. Es una tendencia que sorprende y preocupa. En los últimos cinco años en la Argentina se triplicó el consumo nocivo de alcohol en las mujeres. Los valores son alarmantes, más si se tiene en cuenta que en ese mismo periodo esta práctica femenina aumentó casi el doble comparada con la de los hombres. Los valores surgen de un reciente estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud donde se advierte lo que sería una suerte de masculinización del consumo de alcohol. Yo creo que este fenómeno se da por la igualdad de géneros. Es decir, esta idea de que las mujeres y los hombres pueden hacer las mismas cosas ha llevado a que las mujeres hoy por hoy también beban en grupo en la calle bebiendo del pico cuatro o cinco chicas juntos cosa que era imposible pensar hace diez años apenas, ¿no? Ni hablar un poco más. Entonces me parece que esto es lo que se nos ha dado un fenómeno de masculinización en la forma de tomar alcohol y lo que ha hecho también es que las chicas adolescentes consuman bebidas de alta graduación.